Seguimos mirando ¡Uepa! Perdóname si fui yo el que no supo quererte Nunca quise hacerte ningún mal Solo quise soñar con nuestro amor para siempre Pero no superó la realidad Ahora me dices que a ti ya no te pasa más nada Nada de nada ¿De qué prefieres marcharte? Yo, yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no puedo perderte Si tu nombre lo llevo grabado En el corazón Yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no quiero perderte Solo quiero vivir a tu lado Porque te amo Nada vale luchar si el corazón ya no siente Y a veces duele tanto la verdad Que yo quise soñar con nuestro amor para siempre Pero no superó la realidad Ahora me dices que a ti ya no te pasa más nada Nada de nada Nada de nada ¿Qué prefieres marcharte? Yo, yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no puedo perderte Si tu nombre lo llevo grabado En el corazón Yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no quiero perderte Solo quiero vivir a tu lado Porque te amo Porque te amo Yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no puedo perderte Si tu nombre lo llevo grabado En el corazón Yo me muero por vos Yo me muero por vos Y me mataste a Dios Yo no quiero perderte Solo quiero vivir a tu lado Porque te amo Jorge Peña Music Seguimos girando ¡Hah!